La década de los 90 nos ha dejado grandísimos videojuegos, pero pocos han pasado a la posteridad como el que hoy nos ocupa. Hablamos de GoldenEye, la obra maestra que creó Rare en el género de la acción en primera persona para Nintendo 64, aquella propuesta que se lanzó en 1997 y que nos sorprendió por ser una de las mejores obras para la consola de Shigeru Miyamoto. Así que esta semana queremos dedicar nuestros sabías que a repasar curiosidades de este grandísimo shooter. Cuando Rare comenzó a diseñar GoldenEye, las previsiones del estudio eran tremendas. ¿Cómo no te va a gustar el juego en el que tú mismo estás trabajando? Pero claro, luego llegas a L3, lo enseñas y todo el mundo te pone fino. Fue justo lo que pasó con este shooter. La reacción principal fue, un shooter en consola venga ya, que por otra parte es el comentario lógico que hace unos años se hacía cuando salían este tipo de juegos para ser jugados con mando. En Rare se lo tomaron tan a pecho que comenzaron a pensar que el juego iba a ser un fracaso. Y si a esto le sumamos que llegaba años más tarde que la película y que los juegos de películas por sí mismos ya sabéis cómo se las gastan, pues bueno, las previsiones no eran demasiado agoreras. Pero por suerte el resultado fue bien diferente y el juegazo que recibimos resultó sobresaliente. Super Mario 64 inspiró bastante al diseño del juego. ¿Recuerdas esos escenarios con múltiples objetivos? Pues vinieron inspirados directamente por el diseño de niveles del juego del fontanero. De hecho, Shigeru Miyamoto influyó bastante en el proceso creativo de GoldenEye como supervisor de desarrollo. Sus consejos a Rare implicaron recortes en la violencia del título, que era excesiva para los japoneses. El estudio tuvo que recortar muertes cuerpo a cuerpo, la sangre y el gore que estaba en las primeras presiones. En cuanto al diseño, GoldenEye se planteó inicialmente como un shooter por raíles. También iba a tener un nivel con una moto, como en la película, pero acabó descartado por dificultades técnicas. Y hablando de las películas, Sean Connery, Roger Moore y otros James Bond clásicos estaban como personajes ocultos en el código del juego. Por otra parte, cuando rediseñó los niveles, no los hizo pensando en los objetivos. Creó escenarios de manera libre y después plantó los personajes y las acciones del jugador. Así consiguieron crear un mundo que parecía muy natural. Y uno de sus mejores modos, el multijugador. Fue creado en muy poco tiempo, en apenas un mes y por un programador icónico, todo un héroe llamado Martin Hollis. Existe un nivel secreto en el multijugador, por cierto, que se llama Citadel y que solo puede jugar utilizando códigos. Más cambios raros. Los personajes terroristas no aparecen oficialmente en la campaña para un jugador, solo están en el multi. Pero buscando encontramos pistas que indican que una vez sí estuvieron presentes. Concretamente en el nivel del barco, donde se quedaron los rehenes. Y es que, a ver, ¿quién quiere rehenes sin terroristas, por favor? Y una curiosidad muy curiosa. Rare insertó un emulador de ZX Spectrum en el código del juego simplemente por saber si eran capaces de hacerlo funcionar. Y vaya que sí lo lograron. El juego está llena de referencias absurdas a contenido sin terminar. Una de ellas es el islote de Tess que encontramos en el primer nivel. A él solo se puede llegar utilizando trucos y nos vamos a encontrar un drone y texturas sin acabar. Incluso, buscando por el código del juego, en otros escenarios podemos encontrarnos un cubo de board de Star Trek. Otro punto interesante. El juego casi tiene un sistema de carga más propio de la Wii que de la Nintendo 64. Consistía en quitar y poner el Rumble Pack del mando para simular la colocación del cargador en el arma. Todo un gesto heroico que nos hubiera quedado de una forma maravillosa jugando con los colegas en el multijugador. Pues bueno, estas son las curiosidades que esta semana repasamos. En este caso, The GoldenEye, uno de los títulos más míticos que tenemos en el catálogo de Nintendo 64. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y todas estas datos y curiosidades, dadle a like y suscribíos al canal de Emery Station y sobre todo dejadnos comentarios. Como sabéis, aceptamos sugerencias para los siguientes vídeos, así que estaremos atentos a todo lo que nos comentáis. Hasta la semana que viene. Muy buenas amigos y amigas de Emery Station. Esta semana nos vamos a dedicar nuestro vídeo a repasar una curiosidad de una saga ultra conocida. Vamos a hablaros de un juego extraño. Gracias. Gracias.